Cada día navegamos a un puerto distinto Llegando con el tiempo justo a la ciudad La mirada familiar de las caras nuevas Y las botellas que muy pronto se abrirán Bajamos al almacén de sueños vacíos Solo una silla para descansar Servirá como refugio improvisado Lejos de casa esto puede ser un hogar Si prometes contarme tu vida Hoy no voy a dormir mientras brille la luna Camarote de amor, camarote de ruido Te regalo mi corazón descosido Cada día puede que confunda tu nombre Pero de tus ojos no me puedo olvidar Hay días que la gloria vive en pozos vacíos A los que por la noche bajamos a naufragar Con la calada que le di a este canutito Y un par de tragos para repostar Si consigo encontrarte entre el humo Lo que hagamos será un vacío legal Si prometes contarme tu vida Hoy no voy a dormir mientras brille la luna Camarote de amor, camarote de ruido Te regalo mi corazón descosido Si prometes contarme tu vida Hoy no voy a dormir mientras brille la luna Hoy no voy a dormir mientras brille la luna Camarote de amor, camarote de ruido Te regalo mi corazón descosido Si prometes contarme tu vida Hoy no voy a dormir mientras brille la luna Camarote de amor, camarote de ruido Te regalo mi corazón descocido Si prometes contarme tu vida Hoy no voy a dormir mientras brille la luna Camarote de amor, camarote de ruido Te regalo mi corazón descocido